¿Qué se siente ser? ¿Qué se siente ser? Ha llegado este ritmo pa' todas las netas No importa este plata, tampoco moeda Me parezca gorda, chaparra, flaquita Calabas un pedazo de conciadita Pero lo muevo a todos en la puesta Moviendo el escocho también Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah, I like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it Everybody clap your hands, hands, clap, clap Hands, hands, clap, clap Hands, hands, clap, clap He's so, 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 so Fuck, touch, so Ooh,í everybody Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha And ese es un130 Y desde San Luis de la Paz Para todo México Y la otroHî limitan Síguenos a través de redes sociales El Antes Oficial